Bueno, volviendo al Venao, ¿en cuál de los integrantes de la banda se inspiraron para hacer esta canción? En ese. Él es el Venao. Ese. 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 ¿Usted es el verdadero Venao? Seguro, seguro que sí. Ahora amigos, el ritmo tropical llega a la Quinta Vergara. Sí, así que vamos a bailar. Ellos son un grupo dominicano fundado en 1988. Sin más demora, los creadores del Venao aquí en la Quinta Vergara. Con ustedes, los cantantes. Saludos a la gente que siempre está activo con nosotros. Miren, en aquellos años, a finales de los 80, un pianista llamado Ramón Orlando hizo un acuerdo con una empresa llamada Interdosa y se formó lo que es la Orquesta Internacional. Luego de eso, de que Ramón Orlando formara esa agrupación con Orquesta Internacional, hubo unas situaciones y Ramón Orlando sale de ahí y firma con Juan y Nelson, donde graban una producción específicamente en el 1991. Luego de eso, lo graban también para 1992. Y es cuando Ramón Orlando, entonces, hace un contrato con Karen Records. Y con Karen Records grabaron entre las producciones América Sin Queja y Evolución. ¿Qué ocurre? Cuando forman esa agrupación llamada Los Cantantes, existían ahí una serie de artistas. Fue el Ortiz, Miguel Miguel. Ahí estaba Alexis Palacio, aquel que por lo hizo tu novia. Y el artista que vamos a entrevistar ahora, que es el nombre de Ricky López. Pero le decía Ricky Rico. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Muy bien, muy bien. Gracias, de verdad, Joan, por esa introducción tan bonita. Así mismo, como tú dices, así mismo fue. Yo puedo decirte, o sea, de mi parte, lo que pasó conmigo, yo diría que cuando algo está para ti, está para ti. Te digo esto porque yo, antes de pensar estar en música, entiéndase, cualquier tipo de música, o sea, nunca en mi vida me imaginé que iba a estar en un grupo. O sea, yo trabajaba antes en estudio de grabación, en la época donde el merengue estaba en su apogeo. Ahí tuve la oportunidad de conocer al mismo Ramón Orlando, Sergio Vargas, Juan Luis Guerra, Minaya, en fin, Rasputin, un sinnúmero de personas que incluso hoy día no existen. Tuve esa gran ventaja, esa dicha, de trabajar en el estudio de grabación. Naturalmente, con los mejores ingenieros de sonido, para mí, ¿no? Entiéndase, Julia Ruiz, Salvador Morales, Humberto Raposo, que en paz descanse, Félix Veloz. Era un equipo muy bueno, y donde verdaderamente la música, ese estudio vivía 24-7. Hicimos la introducción para que la gente, en lo que vivieron la época de los 90 y los 80, se recuerde, pero aquellos que no la vivieron, sepa con quién es que estamos hablando en estos momentos, porque, obviamente, prácticamente, Rick, te desapareciste del mapa, y otra vez volví, me tengo otra amadora, y tú nos estás hablando. Cuéntanos, tu infancia, ¿cómo se ha resultado ya eso? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy oriundo de la capital, aunque me considero cibaeño, porque mi papá era de Moca, que en paz descanse, todavía tengo mucha familia en Santiago, entonces cuando a mí me preguntan dónde yo soy, yo digo del Cibao, pero nací en la capital, y con relación a la música, te puedo resumir que, desde pequeño, diría que la música siempre me gustó, yo recuerdo que a la edad de 5 años, parece que eso es típico, yo tocaba tambora, yo aprendí a tocar el patrón, y mi papá muy orgulloso, me llevaba a los sitios, mira este mismo que tocaba tambor, y esas cosas, y en ese sentido, la música siempre corrió por mis venas. ¿Cómo entras a ese mundo? ¿Cómo entrando a los estudios de grabaciones? ¿Cómo se va dando todo eso? Bueno, por eso te digo, todo aparentemente se fue dando, yo diría que Dios, porque a mí siempre la música me gustó, entonces yo tenía, o tengo un primo, ya él está retirado, que él en ese entonces cantaba con, con café colado, y él me llevaba a los ensayos, y yo imagínate, cuando él me llevaba a esos ensayos, yo salía de ahí loco, ahora, como se fueron dando las cosas poco a poco, ya cuando fui creciendo, naturalmente que terminé mi bachillerato, pues se dio la oportunidad de yo trabajar en la publicitaria John and Ruby Kandamaris, que anteriormente, ahí era donde estaban los estudios de grabaciones EMCA, o sea, para sorpresa mía, yo no, nunca me imaginé, o sea, yo trabajaba en un departamento, donde teníamos que, que hacer copias de videos para comerciales, cuñas de radio, y al lado estaban los estudios de grabación, entonces yo lo que hacía era que cuando tenía un chance, me metía, me colaba, y empezaba a preguntarle a Yuli, o a Salvador Molares, mira cómo es esto, cómo lo otro, y me fue interesando eso de la música poco a poco, así fue como yo entré a los estudios de grabación, o sea, después de ahí, el estudio lo mudaron a Herrera, que actualmente los dueños me parece que son Juan y Nelson, allá en la Isabela Aguiar en Herrera, cuando mudan los estudios a Herrera, entonces uno de los asistentes, de sonido, de los muchachos, se va, y como yo era el curioso, que siempre me metía, a mirar, a chequear, parece que uno de los muchachos, yo no sé si fue Salvador o Yuli, dijo, pero mira este muchacho, vamos a enseñarlo, a él le gusta eso, y es cuando me solicitan, y ahí es que cuando yo empiezo a trabajar, en el estudio de grabación, pero como te digo, nunca, por mi mente pensó, estar en grupo, no me pasó por la mente, porque yo, lo mío era mi universidad, yo estaba concentrado en mi universidad, en ese entonces, y quería hacerme de una carrera, entonces nunca me pasó por la mente, entonces, ¿qué pasa? había conocido, o sea, como te dije, conocía a varios artistas, incluyendo a Anthony Ríos, que yo recuerdo que le grabamos la producción, con Víctor Saveras también, que en paz descanse, la producción, como ayer, donde, donde, de los boleros, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo escucho esas canciones, yo me atrevo, y le digo a Anthony, Anthony, ¿será que tú me dejas, que yo le ponga la voz, a una de esas canciones? o no, 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 sí, sí, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras, yo, cuando se dio la oportunidad, le pongo la voz, a la canción, que de hecho, quería, mostrártela, pero, desafortunadamente, lo tengo en un CD, ya parece que está viejo, yo le pongo la voz, a la canción, aprovechando, ¿me entiendes? que ese artista, no fue, no recuerdo quién fue, que canceló, cuando yo le pongo la voz, a la canción, que recuerdo que Julie Ruiz, que en paz descanse, era el que me estaba dirigiendo, me dice que, oh muchacho, pero, yo no sabía que tú cantabas, y le digo yo, no Julie, eso es para yo tenerlo, para consumo mío, cuando, cuando yo esté en mi casa, con mis amigos, ¿me entiendes? ah no, pero él, él no paró ahí, y fue, y llamó, a todos los empleados, para que me escuchara, la canción, que yo, que yo le había puesto la voz, de Antonio Río, que se llamaba, o que se llama, como ayer, entonces, ¿qué pasa? recuerdo, que, en ese entonces, trabajaba allá, para la campaña de, de Brugal, José Antonio Rodríguez, en el show del mediodía, que se llamaba, Entre Amigos, un segmento, uno, bueno, el asunto es que, él, llama a los empleados, incluyendo, a José Antonio, José Antonio, cuando escucha la canción, me dice, te espero, en mi programa, dije, no, 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 porque, no era mi idea, no era la intención mía, ¿me entiendes? bueno, para no hacerle la historia, muy larga, después se dio el caso, coincidencialmente, de que otro, artista, había cancelado, y Monchi Capricho, había una, había hecho una bachata, que también a mí me gustó muchísimo, permiso, le dije, ¿será que tú viste ponerle la voz, a esa canción? y me dijo, claro que sí, pues le puse la voz, ya yo tenía dos canciones, igual, llamaron a todo el mundo, los muchachos, bueno, en fin, José Antonio me dijo, por segunda vez, te espero en el programa, yo le dije, que no, porque, porque no, porque no, 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 no era mi idea, la idea no era esa, sino que eso era para consumo mío, esas cosas, ¿qué pasa? que, al, al siguiente día, me dice, José Antonio, oye, oye, me quedé esperándote, me hiciste quedar mal, yo le dije, José Antonio, yo te dije que yo no iba a ir para allá, porque, porque no me sentía preparado, digo, no, esto no, no, no es lo que yo ando buscando, o sea, bueno, ¿qué pasa? este, después de ahí, un amigo, cuando yo estaba en la universidad, compuso una canción, recuerdo que Juan Valdés, me hizo ese gran favor, y hablando así conmigo, como estamos hablando tú y yo, agarro un piano allá en el estudio, y me le hizo un arreglo, y yo le puse la otra, entonces ya yo tenía tres canciones, casi un CD ahí, poco a poco, pero como te digo, tenía tres canciones, pero no con la intención, entiendes, de nada, sino para consumo mío, y los amigos, bueno, resulta que, cuando, no recuerdo, qué fue lo que exactamente pasó, pero me botan del estudio, yo creo que fue que subió, no, yo creo que ya Manuel Tejada, había abierto su estudio, entonces las producciones, que anteriormente Manuel Tejada, hacían en el, que ya, mermó el asunto económico, y tú sabes que usualmente, a los nuevos es que, y yo lo que tenía, era como tres años, trabajando en el estudio, en esos tres años, en esos tres años, más o menos, qué ocurrencias, pasaban ahí, que tú podías contarnos, aparte de la que ya no has dicho, por ejemplo, con Julie Ruiz, algunos artistas, qué sé yo, qué ocurrencias, en términos de grabación, bueno, qué te puedo decir, a veces, pasaban cositas, no quisiera mencionar nombres, pero algunos artistas, se ponían un poquito, qué palabra utilizar, inquietos, en el sentido, de que ellos se creían, que ellos eran los artistas, y que había, que someterse, a lo que ellos dijeran, inconvenientes, pequeños inconvenientes, yo mismo tuve un inconveniente, con un artista, que recuerdo, que estábamos grabando, él había separado un turno, creo que fue un sábado, él había separado un turno, como de seis, de la tarde, a diez de la noche, para montar una trompeta, y un trombón, pero desafortunadamente, la persona que él llevó, no era, parece muy, tú sabes, como dicen por ahí, no era músico de estudio, sino que fallaba mucho, entonces había que repetir, repetir, y cuando uno trabaja, en esa industria, pues la idea, es que las grabaciones, salgan bien, ¿me entiendes?, salgan lo más perfecta posible, el asunto es que, nos extendimos, eran casi la una de la mañana, y todavía, estaban, con las mismas dos canciones, poniendo las trompetas, y faltaba, creo que, faltaba un disco, y una trompeta, o dos, por poner, y yo le dije a él, oye, a la una yo paro, y me voy, a ese hombre, se incomodó, y me dijo de todo, entonces al otro día, yo hablé con mi jefe, y le digo, mira, la próxima vez, con ese señor, a mí no me pongo, porque, y le conté, ¿me entiendes?, yo de mi tiempo, me quedé, una hora y media más, dos horas, y ese hombre casi me, uff, entonces cosas así, pasaban usualmente, ¿qué tan bueno era, Julie Ruiz, en el sonido, y cómo se portaba con ustedes? Bueno, Julie Ruiz, era una, excelente persona, como ingeniero de sonido, uno de los mejores, diría yo, porque aparte de, de el conocimiento, que él tenía, con relación a las máquinas, también él era músico, y tocaba, saxofón, tocaba, clarinete, o sea, él era músico, y, y él, al igual que, que Salvador, también muy, siempre muy dispuesto, a enseñar, muy, muy buena persona, o sea, no tengo quejas de ninguno, la verdad que no. La diferencia es marcada, como del cielo al mar, ella es de clase alta y más, tú ni llegas a clasificar, tú ni llegas a clasificar, ella anda en Mercedes, tú ni en bicicleta, ella come lo más caro del mar, tú a veces ni puedes desayunar, tú a veces ni puedes desayunar. Y entonces, ¿qué ocurre que nos estaban contando, luego de ahí? Bueno, después de ahí, eh, que, que me votan, del estudio, por lo que te dije, eso, eso es lo que yo me imagino, que ya como Manuel Tejada, no traía trabajo, entonces las cosas empezaron a mermar, en fin, eh, yo me fui a trabajar, a otro estudio, de, también hoy fallecido, Reinaldo Valcácez, un locutor, que usualmente, lo utilizaba mucho, de presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor, para jingle, para jingle, exacto, entonces yo me fui a trabajar, a un estudio de él, que solamente era de, ya no era de música, sino de, 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 de jingles, para, para comerciales, entonces yo estando, que por eso yo digue, por eso yo digo, que cuando las cosas están para ti, Dios es lo único que sabe, entonces cuando ya yo estaba, trabajando en ese estudio, que había, habían pasado ya, yo diría que unos cuatro, cinco meses, yo me puse a pensar, yo dije, bueno, pero, si a mí me gusta la música, tengo esas canciones ahí, conchale, pero por qué yo no le hice el caso, José Antonio, y me fui al programa, bueno, el asunto es que, ese día que salí temprano, yo agarré para ENCA, donde trabajaba antes, a buscar a José Antonio, y hablo con él, y digo, mira José Antonio, escúzame, que yo sé que tú me invitas, hasta que ya ves, que si yo que, el muchacho de mi zona, pero, yo quiero ir a tu programa, que se llamaba, como te dije, yo no sé si tú lo llegaste a ver, un segmento, que se llamaba Entre Amigos, que él tenía en el show del mediodía, como alrededor de las dos de la tarde, o casi, casi cerrando el programa, entonces yo le dije, me gustaría ir, esta vez no te voy a quedar mal, y, él me dice, ok, pero, yo no te voy a esperar, o sea, ya, o sea, me dijo, con eso, ve, si tú quieres, pero yo no cuento contigo, porque la otra vez me quedó, obviamente, sí, es lógica, porque es que es mí, lógico, o sea, le dice que da mal, entonces, cuando, cuando me aparezco, en el programa, él me da la oportunidad, la oportunidad, y yo, cante la canción de Monchi, la bachata, porque esas eran las tres canciones que yo tenía, y solamente, era una, una canción, porque el tiempo, tú sabes, en televisión, el tiempo es corto, entonces, ¿qué pasa? que cuando yo termino la canción, yo recuerdo que Soy la Luna, estaba al lado de mí, y había otra señora, que no recuerdo el nombre ahora, Magda, creo que llamaba, no, no recuerdo, Magda, Magda, no recuerdo, y José Antonio, entonces, ellos comienzan, ay, pero mira que bien, que lindo, este, muy bien, y empiezan a hacerme preguntas, y por error, cuando le dicen, ella pregunta, pero usted tiene, tú tienes otra canción, yo le dije, sí, por ejemplo, sueltan la otra canción, y ellos se quedan, oh, bueno, pues hice dos canciones ese día, y de ahí entonces, me llamaron de, de Sábado Joven de Corporan, cuando eso existía, el Sabadazo, o Sabadísimo, que otro programa recuerdo, Punto Final, con Freddy, pero cantando las mismas dos canciones, en todos los programas, pues yo no tenía más nada, las mismas dos canciones, en todos los programas, cuando los muchachos, se enteran, me refiero a los muchachos, que ya yo conocía, como Minaya, Rasputin, empezaron a, a tratar de localizarme, con la intención, de, de que si yo quería estar en un grupo, y yo a todo esto, todavía estaba, porque yo estaba en mi universidad, y tratando de, de mi carrera, y que si yo quería, entonces yo decía, no, entonces también, pensando en esto, porque, yo trabajaba en el estudio de grabación, y yo decía, bueno, yo gano poco, pero yo no me voy a aventurar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, eh, corre el rumor, de que, diómedes, se iba, de la orquesta de Ramón Orlando, cuando corre ese rumor, yo pienso dentro de mí, y digo, oye, cualquiera, cualquiera le dice a Ramón, que me pruebe, pero ya él había oído las canciones, porque yo se las había mostrado, en el estudio, Ramón no salía de la grabación, Ramón vivía ahí metido, los siete días de la semana, haciendo arreglos, y, y montando piano a todo el mundo, o sea, vivía ahí, y yo le había mostrado las canciones, pero él como que no le puso mucho, ah, esa eres tú, qué bien, que si yo quiero, entonces, yo, como te dije, pensé, y dije, cualquiera le dice a Ramón, que me pruebe, y, después dije yo mismo, nada, honestamente, ahí tienen que estar los artistas que sobran, así mismo, así mismo lo pensé, dije, nada, yo no, no le voy a decir nada, por eso te dije, que cuando las cosas, quizás están para uno, lo que está para ti, está para ti, para que resulta, que, en la Duarte con París, yo estoy hablando, ya unos años atrás, Duarte con París, yo tenía un carrito, que me había comprado, con la liquidación, que me habían dado, de, cuando me votaron, y yo estoy parado, en mi carrito, así en una luz, en la Duarte con París, cuando al lado de mí, oigo, este, tocando bocina, un BMW, negro, grandísimo, Ramón Orlando, y bajas el vidrio, mira, donde que tú estás metido, muchacho, yo te estoy buscando, y me tiro una tarjeta, pasa por mi oficina, y quiero hablar contigo, oye esto, y tres días antes, yo había pensado en él, en decirle, pero, ahí mismo pensé, dije, no, porque, bueno, pues yo paso por la oficina, y Ramón, típico de él, una persona, muy inteligente, muy, este, decidido, vamos, vamos, y, y venía, como con su, con su cosa, me dicen que tú estás cantando, digo, no Ramón, eso fue un invento, que yo hice ahí, no, 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 mira, yo estoy buscando a un muchacho, porque Dios me decía, me va, toma, y me pasa un casete, ahí hay dos canciones, aprendetela, cualquiera de las dos, ahí estaba, te compro tu novia, y una que se llama el bufón, que fue la que, la que yo escogí, cuando él me dice eso, yo le digo, no, espérate Ramón, pero, vamos a hablar de esto, porque, yo estoy trabajando allí, y, y lo poco que me estoy ganando, lo uso para el pago de mi universidad, y mi cosa, entonces, yo, yo quiero saber, antes de yo meterme, a, de aceptarte la oferta, porque él quería ya, como, bueno, entonces, ahí él como que se calmó un poco, y empezamos a hablar, y me dijo, bueno, yo aquí, ah, entonces, yo le pregunté, yo quiero saber, más o menos, cuántas fiestas tú tocas, para, para saber si me cuadra, y él fue muy, muy honesto conmigo, y me dijo, bueno, él me dijo, bueno, aquí, a veces tocamos, cuatro fiestas, a la semana, a veces tocamos, tres, a veces dos, y a veces no se toca, y yo digo, ok, pero, eh, con lo que se me ha ocurrido ahora, eh, yo sé que, o sea, y me, yo creo que él me lo decía con, él lo decía con la intención, de que si yo, aceptaba ser parte de su grupo, la idea de esto, sabes, de que el grupo iba, a, que iba a subir, que todo ya iba, a florecer, que iban a empezar a picar ya duro, y todo, que ocurrió, exactamente, que de hecho, que de hecho, no, no, no se equivocó, entonces, qué pasa, eh, ya después que, que básicamente, cuadramos, que él me dijo, bueno, yo pago tanto, aquí en Dominicana, eh, fuera de aquí, yo pago tanto, me preguntó, que si yo tenía, pasaporte, y esas cosas, porque como te digo, yo no pensaba, y yo le dije, no, pero yo hago esa diligencia, ah, entonces yo le dije, bueno, pero vamos a hacer una cosa, cuando tú tienes fiesta, eh, me dice, la semana que viene, yo tengo tres fiestas, entonces yo lo que le dije, mira, para yo adaptarme, porque como todavía Dios me denuncia, había ido, yo le dije, para yo adaptarme, yo lo que voy a hacer, que me voy a ir con ustedes, para yo ir mirando, qué es lo que hay, entonces, así lo hice, yo, me iba con ellos, que si a la romana, que si a Santiago, que si o qué, hasta que Dios me dé, eh, pues se fuera, entonces, eh, una semana después, entró Alexi, una semana después, de, de mí, Alexi, entró al grupo, pero él, él no hizo lo que yo hice, él entró directo, yo me quise dar mi tiempo, y, entiende, o sea, para saber en qué yo me estaba metiendo, pues, o sea, esas malas noches, y esas cosas, pues así lo hice, y, entonces, de las dos canciones, como te digo, que él me dio, cuando yo, escuché, Te compro tu novia, a mí, no me, no me llegó, entonces, la otra, que, que se llama el bufón, esa me gustó más, Alexi, le gustó más, te compro tu novia, y, la interpretación que le dio, fue magnífica, increíble, o sea, muchacho, como decimos nosotros, la pegó, 100%, entonces, así es como, cuando, cuando ya, entonces yo decido, entrar con Ramón, pero otra de las cosas, porque, como te digo, Ramón, Ramón, es chistoso, le digo, Ramón, eh, y, y, cuando, vamos a empezar oficialmente contigo, y me dice él, bueno, Dios me desea, el próximo viernes, tú tienes, eh, pantalón negro, y camisa blanca, y corbata, digo, sí, ah, pues, póntela, porque ya, comenzaste, digo, y así, sin ensayar, sí, sin ensayar, sin ensayar, ya, 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 tú viniste muchas veces, estamos viendo varios puntos, primero, por coincidencia, porque nunca te atreviste a decirse, lo segundo, eh, te niegas, y te gusta más grabar el bufeo, el bufón, que el tema, te compro tu novia, o sea, negaste, que luego se convirtió en éxito, ese temazo, por entender, qué tenía de diferente, era que el otro era muy romántico, te compro tu novia, o qué? Para mí, para mí era romántico, y como que, por más que lo escuchaba, como que no me llegaba, entonces, el otro tema del bufón, que de hecho Ramón, le había dicho a Bienvenido, que lo promocionara, como segundo, pero Bienvenido solamente quiso promocionar ese, el tema del bufón trata de, de lo que hoy día la sociedad, de un muchacho pobre, que se enamora de una muchacha rica, que ella anda en Mercedes, tú ni en bicicleta, que ella come lo más caro del mar, y tú a veces no llegas ni a desayunar, entonces esa cosa, como que me, me identificó más, yo diría, quizás con, con, no sé, me gustó más, de hecho fue una canción, que no sonó, porque de ese CD solamente sonó, te compro tu novia, algo, solamente en ese disco grabaste, ese solo, ese solo, en ese disco, y sin embargo, entonces, perdón, iba a decir, y sin embargo, que pasó, ah bueno, digo que te iba a decir, sin embargo, a pesar de que, de ese disco, de, donde estás, te compro tu novia, que se llama América sin quejas, la gente pedía, en las fiestas, el bufón, esto fue lo que vi, ese era otro disco, de lo que pedían, pedían también, uno que cantaba Feni, y uno que cantaba Miguel, o sea, porque, anteriormente, parece que el concepto, que tenían los disqueros, era promocionar un disco, cuando la gente compraba el CD, y lo escuchaba, entonces, cuando iban a la fiesta, decían, ponme este, ponme este, o tócame este, y yo recuerdo que, por ejemplo, en la primera gira, que, que, ya estando nosotros, en el grupo, que Ramón, sale, para acá, para los Estados Unidos, nosotros nos quedamos, Alex y yo, porque no teníamos visa, y cuando, cuando él regresa, naturalmente, te compro tu novia, estaba, porque era el disco, que lo habían promocionado, y él mismo, entonces, el vino me hizo, ricón, porque él fue, que me puso ricón, el disco tuyo, está gustando, lo están pidiendo mucho, y yo le dije a bienvenido, que lo promocionara, pero no, no sé, no lo quiso promocionar, entonces, ya lo que, lo que después pasó, de ahí, es que Ramón, se mete, en problemas, con bienvenido, ahí viene un problemita, entre ellos, una turbulencia, porque, Ramón, decía, que bienvenido, no le estaba cumpliendo, como, como productor, y artista, algo así, y bienvenido, decía, no, el que no me está cumpliendo, a mí como productor, eres tú, entonces, ahí, se metieron, en un tranque, y es como surge, la idea, de los cantantes, de esta producción, que, que Christopher, y Boden, Christopher, hermano de Ramón, y Boden, que tocaba, teclado, y trompeta, le dice, le sugieren a Ramón, y Ramón, pero, en lo que tú resuelves, con bienvenido, grábale una cosa, a los muchachos, y Ramón dijo, háganlo ustedes, yo recuerdo, que nosotros, nos metimos, en el estudio de grabación, a grabar, Christopher, llevó temas, Boden, llevó temas, y empezamos a grabar, Christopher, lleva el virado, y, como yo era el que estaba grabando, le, le digo, a Christopher, Christopher, y esa canción, quien la va a cantar, y me dice, no, uno de ustedes, y yo le dije, no, esa canción, la tienes que cantar tú, ¿cómo vas a hacer? no, tú eres loco, digo, es que mira, yo estoy aquí, detrás de, de la consola, y, y, y con la gracia, que te está quedando eso a ti, y con ese swing, no le va a quedar a ninguno de nosotros, así que esa canción, la tienes que grabar tú, cuando Ramón llega, eh, yo, yo le digo, digo, Ramón, Christopher tiene que grabar esa canción, y, y esas cosas que él hace, de, 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 yo le dije, hay que dejarle todo eso, hay que dejarle todo eso, pero Christopher es que tiene que grabar esa canción, que de hecho, Kuchi, el tamborero, coincidió conmigo, y dijo, eh, que sí, que era cierto, porque nadie le iba a quedar como él, entiendes, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que como todo en la vida, no, este, nadie tampoco, se imaginó, de que el disco, del Benado, iba a dar, ese palo mundial, ni el mismo Ramón Orlando pensaba eso, él no se imaginaba que eso iba a pasar. Bueno, volviendo al Benado, ¿en cuál de los integrantes de la banda se inspiraron para hacer esta canción? En ese. Él es el Benado. Ese. 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 ¿Usted es el verdadero Benado? Seguro, seguro que sí. No me arrepiento. No me arrepiento. Bueno, ¿y qué pasa? ¿En República Dominicana hay muchos Benados? Por eso que está ahí. ¿Por las mujeres? Por eso sí. Hay muchos Benados y por eso es que estamos propagando esa enfermedad por el mundo. Incluso el disco del Benado fue el último del CD y quizá el que menos empeño le pusieron y fue el que más se popularizó, entonces era volando, se interesa y prácticamente regresa con ustedes. ¿Qué tan, qué tan sustífero fue para la carrera de Ricky? Esa pegada del Benado, el Virao y esos temas. ¿Y si logró interpretar alguno de sus temas en esos conciertos que fueron de gira? Bueno, para mí, fructífero en el sentido de que había mucho trabajo, de que yo recuerdo que cuando hicimos una gira aquí con, cuando la canción del Benado estaba en su apogeo, casi todo el mundo compró carro y se llevó carro de aquí, Gucci, Alexi, casi todo el mundo, porque fue una barbaridad. O sea, había mucho trabajo, había mucho dinero. Obviamente nosotros nos pagaban simplemente, tú entiendes, lo que habíamos quedado de acuerdo. pero igual, o sea, estamos hablando de que en una ocasión, en un mes nosotros tocamos aquí como 42 bailes. ¿Mucho, mucho? Eso es mucho y agotador. Entonces, cuando tú tocas una cantidad de fiestas y, así sea lo que pagaba en ese entonces, cuando tú lo convertí en peso dominicano, era mucho. ¿Alguna anécdota que recuerde de esas fiestas y esos conciertos que ustedes realizarán? Porque fuera un momento a Villa del Mar, fuera un momento en algunos incluso espadios llenaron, entre otras cosas. Bueno, anécdota como tal. Bueno, recuerdo una vez que en Colombia nosotros fuimos a Cartagena. Ah, porque una cosa, Ramón nunca ensayaba, nunca ensayamos. Todo lo de él era improvisado, vamos a hacer esto, vamos a hacer, era ahí en el momento. Y yo recuerdo que en Cartagena, que de hecho creo que hay un video por ahí en YouTube, Ramón quiso antes de, de nosotros empezar a tocar, él quiso hacer una, como una introducción, con trompeta, ¿cómo se llamaba? Yo sé, no recuerdo ahora la canción, ¿cómo se llama? pero era que, que Miguel lo tocaba, Miguel lo tocaba, que era una parte en la trompeta, papá, pará, 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 paribiripá, entonces Cristo fue por allá, se iba por el público, papá, paribiribiripá, que eso, Ramón, lo llegó a hacer, en varios conciertos en Santo Domingo, y, y la gente le encantaba, pero cuando nosotros, hicimos eso en Colombia, hay muchachos, casi nos matan, porque la gente, lo que era música, y han empezado a tirar lata, para esa tarima, para colmo, se daña, se desconecta el piano, porque, cuando empezaron a tirar lata, Ramón dijo, para eso, venga, vamos, vamos a tocar, porque la gente, lo que quería, entiende, y muchachos, casi, 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 que se arma un lío ahí, feísimo, hasta que, gracias a Dios, se resolvió, va, pero la gente estaba, y ya, humediatamente, empezamos a tocar, pues ya la gente, la gente se calmó, y entre otras cosas, pues naturalmente, yo creo que es típico, cuando, cuando suceden fiestas, gente, peleas y cosas, de hombres, entonces, ¿cuáles temas lograste grabar? Entonces, fíjate, cuando, cuando hicimos la producción, de los cantantes, que de hecho, en esa producción, yo grabé, terco corazón, mala mujer, y otro tema, que se llama, no, no la molestes más, que de hecho, tú sabes quién grabó, esos saxofonios ahí, Riberita, Tulile, el tocaba con nosotros, cuando eso, Domingo Bautista, dice, ¿cómo que se llaman ustedes? Nosotros, anteriormente, a los cantantes, eran los internacionales, por, por, por lo de la orquesta internacional, y yo recuerdo, que Domingo dijo, no, no, ninguno, los cantantes, y así nos presentó, y se quedó como los cantantes, después de eso, pues, se grabó, se grabaron, dos producciones más, que se llama, Lo que siguió, Ramón Orlando, junto a Christopher, porque me parece, que ahí hubo también, entre ellos, algo, que como Christopher, diría yo, ojalá que no me mate, que no se me interprete, lo que voy a decir, ¿ya? Bueno, yo diría, que quizás Christopher, después de la pegada tan grande, del venado, quiso, dejar la trompeta, y, dedicarse más al canto, entonces, es lo, es mi, mi percepción, porque en la segunda producción, que hicimos, que se llama, Lo que siguió, ahí Christopher canta, la mayoría de los temas, casi todos, y algunas letras de él, se estaba promocionando, perdón, algunas letras de él, ahí mismo, sí, letras de él, letras de Ramón, porque ya Ramón, estaba fuera de lo que, de lo de bienvenido, ya le estaba libre, y después de eso, hicimos una tercera producción, que ya Alexi, no estaba ahí, que es esta, ok, esa, que también Christopher, muere, el proyecto de los cantantes, porque, yo creo que Ramón, no le siguió, no le dio el calor, a, a la primera producción, que de hecho, yo creo que si, que si Ramón, lo hubiese dado una, si le hubiese dado calor, a esa producción, todavía nosotros, hubiésemos estado tocando, por ahí, por, por eso, lado de Centroamérica, Suramérica, esos sitios por ahí, entonces, que ocurrió, con los cantantes, en realidad, según su versión, yo, porque fíjate que pasa, en la primera producción, cuando se, cuando se hizo, la primera producción, que ya te había dicho, que fue por problema, de bienvenido, Ramón, de hecho, no había dicho a nosotros, eso es de ustedes, entre comillas, perdón, ustedes van a hacer, yo, cuando, cuando hagamos fiesta, yo toco mi piano, toco mis canciones, y ustedes siguen, y terminan, pero yo creo, que cuando, el disco, del Benaud, dio el tablazo, que dio, Ramón, retrocedió, y dijo, no, 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 espérate, es Ramón Orlando, y los cantantes, porque, básicamente, esto fue, un proyecto, que surgió, por los inconvenientes, de Ramón Orlando, con bienvenido, parecido, quizás, al, 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 Ricarena, con Quinito, que llegó un momento, en que, Ricarena, para mí, estaba por encima, de Quinito, y, y él tuvo que abandonar eso, entonces, yo creo que eso, es más o menos, lo que creo que surgió, con este, el, el tema, de los cantantes, porque, eh, perdón, con la producción, porque Ramón Orlando, no se imaginaba nunca, y nadie se imaginaba, de que ese disco, iba a ser tan, tan, tan fuerte, bueno, hasta, hasta el sol de hoy, Ramón dice, que, que gracias a ese disco, él, él, está tocando, que si no, imagínate, y que al final, mucho o poco, en realidad, el dueño era, el del grupo, o sea, que ustedes, solo, no podían hacer más nada, de que, vámonos nosotros como los cantantes, si no era con la anuencia de él, bueno, en cierta forma, no, pero sí, eh, bienvenido, Rodrigo, nos llegó a ofertar, un buen dinerito a nosotros, o a Cristofelia, y a Boden, yo recuerdo, que, que cuando, bienvenido, se da cuenta del disco, él llama a Ramón, y le dice, Ramón, ¿cómo es eso? mi hijo, ¿cómo es eso? mi hijo, mi hijo, ¿cómo es eso? eso muchacho, no puede estar, no, 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 dile que ven, y, y en ese entonces, ese señor, nos, nos, ofreció, estábamos reunidos, Miguel, Miguel, Feni, Ramón, Orlando, Alexis, Cristofel y yo, en la casa de bienvenido, 250 mil dólares, cash, al grupo, a cada uno, para todo, le dije, yo le busco un cheque, ahora, y ustedes se lo reparten, pero ese disco, yo lo quiero, o sea, 7 millones, en la actualidad, prácticamente, 8 millones de pesos, bueno, en aquel entonces, era mucho billete, y nosotros, nosotros, nosotros nos miramos así todito, pero, como, ya le habíamos dado la palabra, a Ramón, de que íbamos a ser fieles, entonces, nos quedamos con, con el proyecto, y no se dio, que quizás, que quizás, si se hubiese dado, quizás, una conexión, con una disquera, así, a lo mejor, todavía, los cantantes, estuvieron por ahí, dando, de qué hablar, si entiendes, bueno, porque todavía, estamos viendo, a un Ricky, todavía joven, a un Christopher Valor, todavía, con mucho brío, y joven, el mismo Alexis, tiene que andar por ahí, me dicen que Alexis, estaba metido en el cristianismo, pero también joven, entonces, Miguel Miguel, no se ve, mayor, el muchacho, se ve con mucho brío, el señor Tito, todavía la voz, la mantiene, o sea, que tiene razón, en lo que dice, que el grupo, hubiese podido, cargar un poquito más, y quizás, hubiese conseguido, quizás, una contrata con la Sony, o qué sé yo, con una disquera, de esa internacional, qué ocurrió con Ricky, que se apareció, no sé, no supe más de él, hasta el sol de hoy, muchas personas, no sabían nada de ti, bueno, conmigo, lo que pasó, fue lo siguiente, yo vivía en Santo Domingo, naturalmente, después que pasa, el huracán George, la mamá de mis hijos, cuando vio aquella destrucción, dijo, yo me voy, porque ella era, o es, ciudadana americana, si tú quieres, tú me sigues, pero yo me voy, porque, o porque, yo no sé, si tú recuerdas, ese huracán, ese huracán, destruyó a Santo Domingo, entonces, ella cogió miedo, vino para acá, para los, Estados Unidos, seis meses después, porque, ya yo tenía, mi base hecha, entiende, ya estaba adaptado, diría yo, al, 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 a ese ambiente, de la música, entonces, ya Alexi, vivía aquí, Alexi se había quedado, primero, porque, él, se le, se le presentó un problema, con, con la primera hija, entonces, tuvo que quedarse, porque también, la esposa de él, era ciudadana, y, en esa época, él se quedó primero, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mamá de mis hijos, viene, pues yo, seis meses después, yo vengo a vivir para acá, ahora, Ramón, igual, cuando venía de gira, a, a los Estados Unidos, entiéndase, en, New York, Boston, y eso sitio, él me llamaba, porque, gracias a Dios, el trabajo que yo tenía, pues era un trabajo, de lunes a viernes, y, usualmente, las fiestas, las fiestas, eran viernes, sábado y domingo, y, yo seguí un tiempo, bueno, y el mismo Alexi, perdón, el mismo Alexi, siguió un tiempo, él y yo, cantando con él, cuando él venía con, con Miguel y con Feni, o sea, era el grupo, igual, hasta que un día, ya, que Alexi estaba, este, caminando por los senderos, de, del cristianismo, un día me dice, eh, yo recuerdo que habíamos terminado una fiesta, no recuerdo dónde, me dice, eh, Ricón, ya yo no vuelvo a la fiesta de mañana, y la que falta, ya yo no vuelvo, y digo, ¿y por qué? no, porque, el cristiano, ¿qué fue lo que me dijo él? como que, el que, si, como que, tiene que ser, fiel, o que si, está frío, o algo así, no recuerdo exactamente, frío o caliente, no puede ser, en una, intermedio, todo frío, o es caliente, exactamente, entonces, yo le dije a él, yo recuerdo que yo le dije, bueno Alexi, si es así, pues, pues entonces habla con Ramón, y díselo, y así lo hizo, como te dije, yo, me quedé con él, siempre y cuando él iba, porque yo vivía con, bueno Alexi, vivía, en el mismo edificio, donde yo vivía, que gracias a él, fue que yo me mudé a, a New Jersey, yo vivía en el departamento de arriba, y él abajo, en el mismo edificio, después, en el 2007, y es que yo me mudó para Orlando, para la Florida, donde estoy recibiendo actualmente, Ramón ha venido un par de veces, pero, pero aquí, aquí no me llama, o sea, no me llama para actividad, sino él me llama para saludarme, y esas cosas, pero no, no con fines de, de actividad, porque ya uno vive, un poquito ocupado, gracias a Dios, pues tú me has dicho, como es ella, y me gustó la información, no amas, no amas, hay que decir, Ricky, que antes de que continúe, esa gente maravillosa, por si no lo sabían, Alexi Palacio, es el hermano de Leo Palacio, ese artista, que estuvo durante muchos años, con la orquesta de Luis Ovalle, el que te retó María María, Alex, ese es el que estamos hablando, el que popularizó mucho, te compró tu novia, ese gran exitazo, que hoy día es Cristian, entonces en el caso suyo, Ricky, que el nombre de Ricky, Rickon, se lo puso, Ramón Orlando, de que supuestamente, por la película, que era parecido, a Ricky Rickon, si eso me dijo él, entonces, que estás haciendo allá, en Estados Unidos, está bajando la yuca, está en el caso, en qué, perdón, ahora mismo, estoy trabajando, con lo que tiene que ver, cómo te explico, con, conferencias, seteando equipos, armando equipos, pantallas, micrófono, proyectores, para conferencias, son conferencias, a veces de, de médicos, a veces son conferencias, de ingenieros, entienden, entonces, a eso me dedico ahora, eh, y, estoy trabajando, de, 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 de mi cuenta, o sea, que gracias a Dios, puedo, decir, hoy, hoy no quiero trabajar, mañana sí, pero eso es lo que estoy haciendo, actualmente, la música, la música, intenté, intenté, en una ocasión, cuando, cuando al principio llegué, cuando me mudé para acá, en el 2007, eh, unos muchachos, muchachos me contactaron, vía Facebook, para, para un grupito, y, yo, obviamente, le dije que sí, tú sabes, yo le dije, mira, yo con mucho gusto, pero, yo estoy fuera de esto, eh, yo estoy fuera de forma, eh, y, y, creo que hicimos dos fiestas, y, y después de eso, eh, le dije que no, porque era más, eh, era más, la sal que el chivo, pero en el buen sentido de la palabra, no, no era por el dinero, incluso, porque incluso, yo le dije, mira, yo, yo, yo estoy haciendo esto, porque me gusta, no por, no por el dinero, porque no me estaban pagando, ni, ni, ni mucho menos, ni, ni la mitad de lo que me daba Ramón Olavo, eso, yo lo hacía simplemente por, por, pero era, era mucho día de ensayo, entonces yo no estaba acostumbrado a su ensayo, que yo a veces llegaba a esta hora, y tenía que, 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 que transportarme, 30, 40 minutos de aquí, que tú sabes que aquí en la Florida, todo es lejos, ahí ensayar, entonces volvé, nada, yo dije, no, no, y, básicamente, música no estoy ahora mismo, hice una producción, eh, de bachata, desafortunadamente, no pudo salir, eh, este, en el 2004, por ahí, todo se quedó, a mitad de camino, creo que todavía aquí tengo, que no, se quedó ahí, en esa, en ese formato, oh, pero mira, hay feeling, hay swing, ahí, sí, sí, yo creo que ahí, había un par de canciones, que, que de repente, pudo, se pudo, se pudo, haber hecho algo, pero, desafortunadamente, eh, la persona que, que me grabó, pues, como todo en la música, ya cuando eso, la música venía en su, en su picada, y, él tuvo unos inconvenientes, y, ah, bueno, tú conoces a Davidito Paredes, claro, Davidito Paredes, el de, no, Piqui Spani, Maydó, bueno, el muchacho, que le grabó eso, a él, fue el mismo muchacho, que me, el mismo disquero, que me grabó esa producción, hijo de David, de David Paredes, ese ícono, la ganchata, exactamente, Ricky, si llegase el momento, que dice que Cristo prevaló, y se le mete una loquera de esa, como el virao, fue todo tendencia en TikTok, recientemente, y también el venado, decir, muchachones, vamos a un reencuentro, para aplicar, América Central, América del Sur, de, de los cantantes, tú te atreverías? Claro que sí, con mucho gusto, porque tú sabes que, eh, aunque uno no está en esto, pero uno lleva la música por dentro, claro, me gustaría, cómo no, o sea, eh, recordar todas esas cosas, o sea, sería, sería fabuloso, yo hablo con Christopher, de vez en cuando, con Miguel Miguel, de vez en cuando hablamos ahí, con el que, hace tiempo no hablo con Alexis, en estos días lo estuve, llamando, pero no, no sé si está en Santo Domingo, no sé, no, no me contestó, eh, con Feni, así esporádicamente hablo, pero sí, sería, sería un éxito, porque Christopher cometió un error, el tema al Virau, se le hizo tendencia, en TikTok, en las redes sociales, también el venado, éxito de ustedes, los cantantes, y él debió aprovechar ese boom, y dice, espérate, vamos a una orquesta, y vamos a empezar a picar, porque, yo no sé, honestamente, nosotros entrevistamos a Christopher, que en realidad, ocurrió con él, que, porque mira Ramón, ponemos su agrupación, aparte, de la de Cucovalo, y cuando los virtuosos, entonces, en este momento, Cristo fue el de bien, si no, espérate, hermanito, vamos, ayúdame entonces, al mal orquesta, ya que tú, quizás, alguna situación, digo yo, una idea, entonces, en estos tiempos, independientemente de todo eso, el mereque carece de muchos talentos, como ustedes, porque la nueva generación, carece también, valga la redundancia, de oportunidades, como ustedes ya tienen temas, pegados, es importante que, en Colombia, hoy día, el merengue, se está sonando más, que en la República Dominicana, y en América Central, América del Sur, entonces, aprovechar esa plaza, que la dejaron ustedes, muy caliente, con el virao, el venao, te compro tu novia, esos temas, y que se yo, se inventen un encuentro, yo sé que Christopher va a ver, esta entrevista, y ojalá, luego de esta entrevista, surga, cosa interesante para los dos. Bueno, bueno, gracias, ojalá, este, y para todo, porque yo creo que, yo creo que Miguel, Miguel estaría dispuesto también, no sé Feni, porque, tengo entendido que el muchacho, ahora está, muy cotizado, no es para menos, el tipo, el tipo, pero en buena onda, no, Feni es tremenda persona, tremendo cantante, eso, pero sí, Concho, le sería, sería un éxito, me gustaría, lo que, lo que creo, es lo que te dije, hace un rato, que, es que, es que, como esto surgió, como, como un aborto a la naturaleza, esto de la, de la producción del cantante, de los cantantes, perdón, y, al tener un disco, que fue tan fuerte, entonces, el retroceso de Ramón, fue, no, no, espérate, soy yo, y ustedes, o sea, no ustedes, o sea, no se le, no le dio el, 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 el calor que debió dar, es lo que yo creo, lo mismo que tú dijiste, hace un momentico, no, y también, el hecho de que, incluso, tú buscas en las redes sociales, el Benao, Ramón Orlando, pero lo canta Cristo, el Virao, Ramón Orlando, pero lo canta Cristo, o sea, te compro tu novia, Ramón Orlando, pero no dice nunca, Lesslie Palacio, o sea, Ramón Orlando, se vino vendiendo, como una marca, desde temprano, y no es para menos, obviamente, pero la voz se identifica, que es totalmente diferente, y en esos países, en ese entonces, como existía poca televisora, desconocen, conocen la canción, pero desconocen mucho, la artista principal de un tema, y entonces, eso también se puede aprovechar, en este momento, independientemente, de que en ese entonces, hubo un error de ego, de egoísmo, o de lo que sea, ¿me entiendes? Sí, sí, no, tú tienes razón, ahí, tú, tú acabas de decir una, una verdad absoluta, es así, como tú lo dices. Ricky, agradecer hermano, que no haya sido interesante, entrevista, haya contado, esta historia muy interesante, de tu parte, de uno de los cantantes, ya me entrevistaba, Miguel Miguel, entrevistamos a Christopher, Baloy, y ahora, que nos faltabas tú, gracias a Dios, se nos dio, gracias a Harold, el merengólogo, por hacerse ese contacto contigo, hermano, bueno, a ti las gracias, Harold, a todos, este, por la oportunidad, de, de hacerme recordar, tantas cosas bonitas, y, y ojalá, desde ese sueño, de que algún día, ese reencuentro, eh, suceda, como, como lo ha hecho, Ramón Orlando, ya con, con el internacional, con Diomedes, y con Fénix, con el mismo Miguel, eh, gracias, de verdad, un abrazo fuertísimo, y, y estamos aquí a tu orden, para, lo que necesites, tú tienes mi número, y voy a ver si te consigo, sin compromiso, a, a Alexis, espérate, no lo digas, que después, me lo, me lo roban en otro sitio, no, está bien, excelente, no, el sol sale para todo, como dice Iván Ruiz, muchísimas gracias, hermano mío, eh, bueno, gracias a ti, yo te lo diga, amén, igual, busco a otra chica, que no haya viajado, como tú, como tú, busco a otra chica, que necesita empleo, como tú, como tú, ella necesita un rey, y tú no llegas, ni a Bucón, y tú no llegas, ni a Bucón, el único, el único, el único, ¡Gracias!